Buenos días, hoy os vamos a hablar un poco sobre una de las versiones que trabajamos del Baja Vada Gita, que es el Gita Manan Kandam de Swami Pidya Prataja Nansa. Sí, es un nombre complicado. Bueno, toda la formación avanzada que estamos ofertando, que es básicamente los cursos de Karma Yoga, Bhakti Yoga, Yana Yoga y Hana Yoga, así como el futuro máster, se basan en esta versión. Es una versión bastante desconocida en Occidente, pero nos la han recomendado desde India, varios amigos que tenemos, por su alto valor pedagógico. Y nosotros la hemos traducido íntegramente al castellano. ¿Por qué se caracteriza esta versión? Bueno, y sobre todo quizás un poco comparándolo con la de Gandhi. Primero, cada uno de los eslokas, los eslokas de todos los capítulos, está en sánscrito, en inglés y en español. Además, tiene un extenso comentario, no del capítulo, sino de cada uno de los versos. Además, incluye una serie de dichos de Swami Vivekananda relacionados con el verso en cuestión. También incluye una serie de facts y preguntas y respuestas y muchas, muchas referencias a los Upanishads, a los Vedas, a diferentes Swamis. En la foto podéis ver este Swami y la etapa original de este libro, que originalmente fue escrito en Telugu, y posteriormente traducido al español. Bueno, si nos fijamos aquí, en los idiomas, aquí podemos ver una imagen de cómo quedaría uno de los versos, en concreto es el capítulo 3, versos 29, y podemos ver la parte en hindi, la transliterada, la traducción en inglés, la traducción nuestra al español, y también hemos incluido la de Gandhi para que podáis comparar. No difiere en gran medida en ambas versiones, pero sí que hay matices que es interesante conocer. A continuación podemos ver los comentarios, si fijamos. Este, por ejemplo, sería un comentario a este verso que estamos viendo, y como veis, es bastante, bastante extenso. Esto es un ejemplo, una captura de pantalla, y fijaros que seguiría un comentario de un verso, puede tener una extensión de entre dos y tres páginas. Muy pocos no tienen ningún comentario. Es muy valioso también observar los comentarios que el señor Babu, desde India, agregó a esta versión con comentarios de Ramakrishna, Sri Ramakrishna y de Swami Bekananda. Aquí, por ejemplo, podéis ver un ejemplo sobre los dichos de Sibbekananda, que siempre nos dan una visión mucho más amplia y diferente o complementaria de lo que estamos analizando. Y luego, por último, tiene también una serie de preguntas para cada uno de los versos. Fijaros con sus preguntas y respuestas. Y quizás es muy enriquecedor también ver que a lo largo de esta versión encontraremos comentarios de Tuliyalanda, Bravajaranda, Tulasi, Sabapiyanda, Sankarananda, muchos Suami, Sadishankara, algunos conocidos y otros no tan conocidos, así como referencias a los Vedas, al Riveda, al Magalabata, a los Upanishads. Y aquí veis, por ejemplo, un ejemplo que se hace referencia al Kata Upanishad. Con todo esto, acordaros que trabajamos con dos versiones, la versión de Gandhi y la versión esta que os estamos presentando. Y este sería el proceso de estudio, que sería, hay una introducción a cada uno de los capítulos, vendría la lectura del capítulo en la versión de Gandhi, analizaríamos los comentarios de Gandhi y Sivananda, Sivananda, y luego iríamos a análisis de los temas claves del capítulo. Haríamos un repaso de este capítulo con la versión versificada y ya con toda esta formación de base ya podríamos acceder a esta versión, el Gita Malangarandam, que estamos analizando ahora. Analizaríamos las lecturas de Vikananda y de Ramakrishna, los FAQs y así acabaríamos la unidad y ya podríamos estar preparados para hacer los ejercicios. Simplemente para haceros una idea de la extensión en lo que son las páginas. Por ejemplo, el capítulo 2, el Sankhya Yoga, en la versión de Gandhi son 34 páginas y en la versión en español salen 174 páginas. Como podéis ver, la dimensión de conocimiento que nos ofrece esta versión del Gita Malangarandam es realmente importante y es la que sustenta la diferencia entre los cursos avanzados y la básica. Muchas gracias. Gracias.